Bienvenidos a la asignatura simulación de negocios. Este curso corresponde al área de estudios específicos. Es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar y evaluar estrategias de negocios con el uso de simuladores. Las sesiones académicas serán desarrolladas de manera teórico práctica. El docente utilizará la exposición participativa, demostraciones prácticas y actividades individuales y grupales, con intervención activa y planificada de los estudiantes. El alumno participará desarrollando la lectura de los temas a tratar de forma previa a las clases, desarrollando trabajos individuales, trabajos grupales y evaluaciones complementarias, aplicando la investigación de recursos digitales, presentación de casos, entre otros. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar el simulador VOS para la toma de decisiones bajo el concepto de Océano Rojo, Estrategias Competitivas en los niveles 1, 2 y 3, y también Océano Azul, Innovación en Valor en los niveles 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.